que ni sentiste mamelo mamelo ay no sale ay no está pegada, ¿puedo tirar? si no, Nadia ¡Nadia! es una es una asesina en esta parte no ay Nadia por favor no tires quiero ver ay chau salió sangre, boluda, pará bravo ¿tenés gasa por acá? eh, todavía un poco mientras tanto hacemos arroz